¡Suscríbete al canal! Estos eran locales de juegos de Play 1, eran muy populares en los años 2006 por ahí. Yo viví esa época. Sí, estoy viejo. Chale. Y de eso se tratará el video de hoy. Les contaré cómo fue mi infancia con los juegos de aquel entonces. ¡Comencemos! Estoy seguro que todos tenemos ese juego en especial que nos da mucha nostalgia y nos trae un montón de recuerdos. Mi primera consola fue la de Super Nintendo. Me la regaló mi padre el día de mi cumpleaños, como a los 7 años. Y era súper feliz, no podía pedir nada más. En esos tiempos, si te compraban un par de juegos, con eso tenías. Olvídate que te compraran más. Es probable que te quedarás con los mismos juegos durante mucho tiempo. Recuerdo que yo solo tenía 3 cassettes. Uno de Donkey Kong, otro de Mario World y uno que tenía como 6 juegos en uno. Eso fue todo lo que jugué en esa consola. Así que hablemos un poco de Donkey Kong. Amé este juego con toda mi alma, aunque jugué el 3 directamente. Porque no había más, era lo que me habían comprado y ya está. De hecho hace poco me dio ganas de volverlo a jugar por nostalgia y me di cuenta que se veía bastante feo y pixelado. Y yo no lo recordaba así. De niño ese juego se los juro que lo veía en 1080p 4K Food Definition no Fake. En serio que se veía perfecto. Pero ese juego además de dejarme muy bonitos recuerdos, también fue un poco... terrorífico se podría decir. Cada vez que lo jugaba lo disfrutaba, pero al mismo tiempo sentía una angustia y miedo. Los soundtracks del juego en ciertas ocasiones eran algo siniestras. Los jefes de los niveles estaban bien feos. Solo miren a este, por Dios. ¡Eres horrible! Y cuando me mataban en el juego, la canción que ponían era demasiado triste. Ok chicos, necesito ideas para saber qué poner cuando se muera nuestro jugador. Yo recomendaría que al morir, como el juego ya es un poco oscuro de por sí, podríamos poner algo alegre para que el niño se anime a seguir jugando a pesar que lo mataron. ¿Tú qué dices, Ramírez? ¿Qué tal si ponemos a los protagonistas del juego dentro de una cuna en la oscuridad, a puntos de llorar, con una melodía tan triste que el niño se sienta desgarrado por haber perdido, y al final de la canción, le cierren la puerta en la cara? Eso me gusta. Por si tienen curiosidad, así salía cuando perdía. ¿A poco no está bien sad esa canción? Pero lo que nunca, nunca olvidaré es el mundo debajo del agua. Lo recuerdo perfectamente. No sé cómo rayos se le pudo ocurrir esto a los creadores. Ok chicos, el próximo mundo es debajo del agua. ¿Alguna sugerencia? Bueno, como el mundo es debajo del agua, recomendaría que fuera de día, haya un poco de luces, peces bonitos, ¿no? Para que los niños se sientan cómodos jugando. No lo sé. ¿Qué tal si lo hacemos en unas aguas muy profundas, con monstruos marinos así bien vergas, con un soundtrack tan siniestro que piense que se lo van a comer en cualquier momento, y que de paso se vaya a la luz constantemente? ¡A huevo Ramírez, tú sí sabes! ¡Contratadísimo! Y sí, así es, hicieron esta maravilla. Y de verdad que la canción de ese nivel me angustiaba bastante. Te hacía sentir como si de verdad estuvieras en lo más profundo del mar. Era un mundo en donde cada vez que avanzabas, te ibas encontrando como unos peces amarillos, que al tocarlos te iluminaban en gran parte la pantalla durante unos segundos. Pero por si un pequeño momento te perdías y no encontrabas más, todo se ponía muy pero muy oscuro. Recuerdo una vez que salí con mi madre a su trabajo y ya nos regresábamos para la casa. Pasamos por un pequeño local en la calle donde vendían varios tipos de juegos. Habían juegos de Super Nintendo y lo primero que vi fueron juegos de Donkey Kong 1 y 2. Ya se imaginarán cómo me puse. ¡Mamá! ¡Quiero ese juego! ¡Por favor! Ya tienes esos juegos en la casa, hijo. ¡No mamá! ¡Estos son distintos! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡No venimos a comprar juegos! ¡No mamá! ¡Por favor! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Que no! ¡Dije carambas! ¡Vamos a la casa! ¡No mamá! ¡No me iré de aquí! Si quieres te quedas ahí. ¡Yo me voy! No puede dejar a su hijo solo en la calle. Se tiene que regresar. No puede olvidarme. ¡Mamá! ¡No me dejes! Dicen que las cosas que más te marcan en tu vida no se olvidan. Y si me acuerdo perfectamente de ese momento, es por algo, amigos. Yo era de esos niños que se gastaba el poco dinero que tenían, barajitas, álbumes, cartas, etc. Las cartas que más me compraba eran las de Yu-Gi-Oh. Les juro que tenía como unos 6 diseños de cartas distintas. Hubo un tiempo que eran grandes, después pequeñas, después muy pequeñas, después muy grandes, con tapas muy extrañas, diseños muy piratas, que nunca había salido en la serie. Recuerdo uno que tenía como la cara de Pegasus. ¿Qué onda? Me preguntó cuál sería su efecto. ¿Ver las cartas del contrincante todo el tiempo o qué? ¡Lol! Pero yo solo era un niño, solo quería jugar carticas y ser como Yu-Gi. No estás pendiente si la tiendita de la esquina te vende cartas originales. De hecho, recuerdo una vez que abrí un sobre donde deberían salirte 3 cartas. ¡Y me salieron 2! Me siento estafado. Ni siquiera vi lo que me salió y fui a reclamar. Señor. Sí, diga. Disculpe, me salieron 2 cartas en este sobre... ¿Ah, sí? ¿Quieres que te lo cambie? Eh, no. No importa. Así está bien. Gracias. Ok. ¿Y quién nos recuerda cuando no teníamos ni idea de jugar con las cartas? Y nos inventábamos todos sus efectos. Una vez tuve una partida así que recuerdo con mucho dolor. Muy bien, juguemos. Ok. Quien gane se llevará la carta más valiosa del otro. Oh, vale. Está bien. No tengo ningún problema, la verdad. Oh, Dios mío. Jugaremos a 4.000 puntos de vida. Perfecto. Está bien. Prepárate. ¡Aquí voy! Ahora sí te cargo el payaso, Kaiba. Ok. Yo comienzo. Robo. No pasa nada. Tengo una buena mano. Puedo ganar. Invoco a estos dos monstruos en modo de ataque. Y te ataco directamente. ¿Qué? Ya perdiste. Esto no es como el anime. Sí, en ese momento yo no entendía muy bien las reglas del juego. Y tampoco a mi amigo, como lo pudieron notar. Le valió madres todo, ni sacrificó cartas y atacó en el primer turno. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que yo acepté mi derrota. Sí, le di mi carta del dios egipcio. Y hablando de que me quiten cartas, me acabo de acordar un robo que me hicieron en la infancia. Así que aquí les va. Tenía como unos 8 años y estaba regresándome de comprar cartas de Dragon Ball. Tenía muchas y estaban como nuevas. Me encantaban sus diseños. Cuando de repente, un chico desconocido como de unos 17 años, se me acerca y me dice. Oye, qué bonitas cartas tienes. ¿Para verlas? Oh sí, claro. Aquí tienes. Pues sí, son muy bonitas. ¡Hey, mis cartas! ¡Hasta la próxima! ¡Noooo! Lo seguí lo más rápido que pude, pero obviamente él corría mucho más rápido. Yo solo tenía 8 años. En serio, nunca pensé que un chico mayor podía robarle a un niño de esta manera. Es una pena. Recuerdo muy bien que en ese momento dije. Ya verás cuando crezca, te voy a partir la madre. Y no crecí. No, pero ahora que recuerdo bien, yo lo vi en una tienda como vendedor y él me atendió y todo. Y normal, no le dije nada. ¿Qué le voy a decir? Era algo que había pasado ya hace muchos años. Tampoco es que voy a llegar y le voy a decir algo como... ¿Se le ofrece algo? ¡Arriba las manos! ¿Dónde tienes las cartas? ¿Qué cartas? ¿De qué dices? ¿De qué me hablas? Mis cartas que te robaste de niño. No te hagas el pendejo. Disculpa, ¿eso es una... ¿Pistola de agua? Sí, es por YouTube. Contenido Family Friendly. ¡Oh! ¡Ah! Ya decía yo, tampoco entendía. ¿Quién carajo te dio permiso de hablar? Disculpe, señor. Bueno, ya. Suelta las cartas. Oye, eso fue como hace 10 años. ¡No me importa, güey! ¡Me traumaste bien feo! Pero... ¿Sabes lo que es ahorrar tanto de niño para comprar esas cartas? Eran mi vida, bro. Existía por ellas. Llegué a mi casa llorando para contarle a mi madre. ¡Fue fuerte, güey! ¡Fue fuerte! Oh, puede que tengas razón. Discúlpame. Ya, bueno, ¿y las cartas? Tendré que buscarlas. Creo que las perdí. Y esto fue todo por hoy, chicos. No se olviden suscribirse y ver si hay algún otro video mío. Pueden comentarme las cosas que más le han marcado en su infancia. Bueno, eso sí, ya tuviste su infancia. Lo digo porque hay muchas jóvenes de aquí que apenas están pasando por esa etapa. ¡Disfrútenlas, chavos! Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye.